Yo digo que esta lista, por lo menos en mi criterio, sirven para dos cosas. Primero, para que no vuelva a suceder en la República Argentina que los funcionarios de turno den plata a cualquiera, sin ningún tipo de garantía ni de responsabilidades, primero. Entonces el país habrá ahorrado, yo creo, bastante tiempo y dinero. Y segundo, creo que esto hace para que la opinión pública sepa, a pesar de que no hay nadie preso, pero yo creo que la ciudadanía va a empezar a crear a través de que la justicia empiece a actuar en la Argentina. Pero la justicia actúa de acuerdo a las determinaciones políticas.